Cuando te fuiste mi pobre alma Se quedó triste Con tu partida Todos mis sueños Se han marchitado Todos mis sueños Mis ilusiones Tú lo has matado Todos mis sueños Mis ilusiones Tú lo has matado Solo me queda Sufrir tu ausencia Qué mala suerte Te quiero tanto Que no soporto Vivir sin verte Vuelve a tu nido Que está vacío Que está desierto Ven que te quiero No seas ingrata Con mi cariño Vuelve a tu nido Que está vacío Que está desierto Ven que te quiero No seas ingrata Con mi cariño Vuelve a tu nido Vuelve a tu nido Que está vacío Que está desierto Ven que te quiero No seas ingrata No seas ingrata Con mi cariño Vuelve a tu nido Que está vacío Que está desierto Ven que te quiero No seas ingrata Con mi cariño